Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Argentina se suma al grupo de contacto para buscar una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Unión Europea anuncia que no enviará misión de observación para el próximo 6 de diciembre. La oposición mantiene silencio sobre su estrategia, aunque insiste en consensos. Guyana firme en solucionar ante la Corte de Justicia disputa con Venezuela. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. El gobierno de Argentina aceptó el llamado a unirse al Grupo Internacional de Contacto, instancia que lidera la Unión Europea, para intentar una salida negociada entre el gobierno de Nicolás y la oposición venezolana. El grupo de contacto le hizo la propuesta al gobierno de Argentina, quien aceptó participar para buscar una solución pacífica a la grave crisis que vive Venezuela. La noticia fue publicada y se oficializó esta semana. Los voceros aseguraron que fuentes de la Cancillería afirmaron que la invitación vino de parte del grupo de contacto y que Argentina aceptó como parte de su tercera posición. Según en el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscan soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que viven los venezolanos. Esta posición, según se mencionó, le permite a Argentina alejarse de las posiciones duras hacia el gobierno oficialista y especialmente del gobierno de Donald Trump y del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Además, se aleja del grupo de Lima sin renunciar al mismo. Alberto Fernández no se retiró, pero nunca afaló sus comunicados. Y al mismo tiempo, quiere no ser asimilado a quienes son aliados directos del socialismo como Cuba o Nicaragua. El gobierno argentino está decidido a contribuir con todos sus esfuerzos a la labor del Grupo Internacional de Contacto, convencido del rol positivo que puede desempeñar dicho grupo en brindar respuestas políticas y humanitarias a la crítica situación que vive el país sudamericano. En más noticias tenemos que... El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, anunció que la Unión Europea no enviará a Venezuela ninguna misión de acompañamiento electoral. Esto para los comicios del próximo 6 de diciembre convocados por el sector oficial. A través de un comunicado se aseguró que este proceso no es confiable. No se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo. Durante las últimas semanas se han tenido numerosos contactos con diferentes actores políticos en Venezuela, tanto del gobierno de Nicolás como de la oposición. El objetivo de estos contactos fue evaluar las posibilidades de que los actores políticos pudieran acordar un marco para las elecciones legislativas previstas para diciembre. Con ese propósito se le transmitió los requisitos mínimos definidos por la oposición para tener un proceso electoral creíble. Estas condiciones se referían a elementos básicos del proceso como el Consejo Nacional Electoral, la participación igualitaria de todos los partidos políticos y sus dirigentes, cuya inhabilitación y persecución debe cesar, así como la observación electoral internacional. En el contexto de estos contactos se tomaron nota del comunicado hecho público por una amplia representación de los partidos políticos venezolanos, incluidos todos los representantes en la Asamblea Nacional, anunciando su intención de no participar en las elecciones legislativas. Mientras tanto, la Unión Europea recibió una invitación del gobierno socialista para desplegar una misión de acompañamiento electoral. La Unión Europea requiere condiciones mínimas garantizadas de credibilidad, transparencia e inclusión y la capacidad de observar el proceso electoral sin interferencias, incluido el acceso sin obstáculos. Luego de los contactos con representantes y líderes políticos venezolanos, se debe concluir que no se cumplen las condiciones en esta etapa para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo. Se sugirió la posibilidad de extender los plazos electorales para atender la solicitud hecha por la oposición. Como respuesta a eso, se recibió una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores informando en un acuerdo al respecto con un sector de la oposición. Es un paso en la dirección correcta, pero no suficiente para que la Unión Europea pueda desplegar una misión de observación electoral. En otras informaciones, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, emitió un comunicado donde apoya el documento firmado por 27 partidos de oposición, donde se hizo pública la posición de no participación en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre. Las razones pueden resumirse a una sola. La falta de garantías para que el voto expresado por la ciudadanía sea respetado. Mencionó que desde Estados Unidos apoyan la decisión de los dirigentes y diputados de partidos políticos dentro de la unidad de que en pocos días se daría a conocer la estrategia que adoptará la oposición de cara al 6 de diciembre. Esto ha sido un largo proceso de debate y producto de la concertación. Todos los partidos han puesto sobre la mesa sus propuestas estratégicas, dijo el alto dirigente del gobierno interino. Continuamos con la siguiente información. El nuevo presidente de Guyana, Mohamed Irfahan Ali, se ha comprometido a solucionar ante la Corte Internacional de Justicia la disputa fronteriza con Venezuela, descartando de esta forma una solución extrajudicial. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Ariasá felicitó a Guyana por la elección de un nuevo presidente tras varios meses de celebrarse los comicios y varias interrupciones judiciales por diversas reclamaciones de fraude que impidieron la elección de Ali. Por hecho, la afirmación realizada en la ceremonia oficial de inauguración de la presidencia por el nuevo presidente de Guyana descarta la vía del arreglo extrajudicial. Ali, de 40 años y candidato del opositor partido progresista del pueblo, PPP, recordó que fue precisamente su partido quien puso fin en el año 2014 al diálogo de buenas maneras con Venezuela ya que para ellos se había convertido en una estrategia de prolongar la contención más que en buscar una solución. Por su parte, Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional, manifestó que en un gobierno de emergencia nacional, Venezuela y Guyana tendrán que sentarse a negociar de manera directa una salida beneficiosa al conflicto por el exequivo, dentro del acuerdo de Ginebra y sin interferencia de terceros. No podemos aceptar los actos unilaterales que ha aplicado Guyana en la zona en reclamación, en el mar territorial y en la plataforma continental. No nos podemos quedar callados. Nosotros pudiéramos desarrollar conjuntamente una serie de actividades económicas y sociales y que tendrían que Guyana y un gobierno de emergencia nacional sentarse a buscar la solución práctica dentro del acuerdo de Ginebra, así lo manifestó el diputado. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos, suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. ¡Hasta una próxima emisión!